Editorial, sábado 7 de marzo 2015 Educación payasquina de calidad El Poder Ejecutivo declaró el 2015 como el año de la diversidad productiva y del fortalecimiento de la educación El objetivo es contribuir a que la economía peruana se identifiquen e impulsen nuevas actividades productivas que sean motores adicionales del crecimiento Y por otro lado, que la educación como un proceso de aprendizaje tendrá que contribuir a la formación integral de las personas Así como al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional En este sentido, el fortalecimiento de la educación, particularmente en la provincia de Payasca, se apoyará en cuatro agentes para impulsarla Primero, está la tarea de los padres de familia de las zonas urbanas y de los más recónditos anexos de los 11 distritos payasquinos Con la motivación del caso, dichos padres asumirán el sagrado compromiso y responsabilidad de enviar a sus hijos a las escuelas Segundo, los mismos alumnos que en la provincia de Payasca tienen muchas carencias Serán el centro de interés para forjarlos como ciudadanos de bien y que conserven su identidad El tercer agente radica en los quehaceres que le corresponde a las instituciones educativas de los diferentes niveles Estos centros de enseñanza deben quedar expeditos para el inicio del año escolar que será el lunes 9 de marzo Se requiere buena infraestructura de los locales, profesores idóneos, capacitados y con plena identidad en el distrito que le corresponda trabajar De igual manera, directores que sean verdaderos líderes, creativos e innovadores Lo mismo que un personal administrativo que demuestre dinamismo y no actúe solo por inercia El fuerte ente para lograr el fortalecimiento de la educación payastina Recae obligatoriamente en el Estado, a través del gobierno local, regional y estatal Los alcaldes en sus planes de desarrollo ya deben haber incluido el apoyo a la educación La mujer Payasca orientará con eficacia la normativa del caso Basado en la meritocracia y no en el favor político Como lo ha declarado el domingo último, su director Por su lado, el gobierno nacional en su momento ha emitido la directiva para que durante el 2015 Se cumplan los 8 compromisos de gestión escolar para asegurar el progreso de los aprendizajes La permanencia y conclusión de los estudiantes Con la participación de estos 4 elementos sustanciales El anhelo de los más de 30.000 payastinos es que importa en un vasto territorio Una educación de calidad capaz de que los niños y adolescentes Superen los bajos índices de lecto, escritura y razonamiento matemático